Saludos compañeros, estamos otra vez con el curso de Física 2, la sesión 5, la parte teórica. Vamos a ver el tema de dilatación. ¿Qué es la dilatación? Es un fenómeno físico por el cual un cuerpo aumenta sus dimensiones al aumentar sus temperaturas. Entonces va a aumentar este cuerpo sus dimensiones cuando aumenta su temperatura. Acá tenemos el nivel de dilatación. El nivel de dilatación del gas va a ser mayor que el líquido. Y el líquido va a ser mayor que el sólido. Gas porque sus moléculas van a estar más separadas y eso va a facilitar que sea más fácil su dilatación. Pero obviamente que cada dilatación va a ser diferente. En gas, en líquido y en sólido. Tipos de dilatación. Vamos a ver en sólidos y líquidos y gases. En sólidos va a haber una dilatación lineal. Dilatación superficial y dilatación cúbica. Y líquidos y gases vamos a tener una dilatación cúbica. Para el curso de Física 2 vamos a analizar dilatación lineal y dilatación superficie. Entonces comencemos. Dilatación lineal en sólidos. Es el incremento en la dimensión lineal. ¿Qué significa esto? En una sola dimensión. ¿Qué experimentan los cuerpos sólidos al aumentar su temperatura? Esta dilatación se debe a que la elevación de la temperatura produce un aumento en la distancia promedio de los átomos. Entonces a partir de este ejemplo vamos a analizar. Tenemos acá. Tenemos una barra o un alambre. Originalmente va a tener una temperatura inicial. Y va a tener una longitud inicial. O también se representa como una LO. LI o LO. No hay ningún problema en eso. Ahora, su temperatura va a aumentar. Entonces va a tener una temperatura final. Entonces va a producir un... Como menciona acá, ¿no? Un incremento en una sola dimensión, ¿no? En este caso sería en la dimensión X, ¿verdad? Si acá le ponemos con respecto a un eje cartesiano, X. Una sola dimensión, ¿no? Se va a producir una dilatación, ¿no? Una dilatación. Y esto va a tener como consecuencia que la longitud crezca, ¿no? Entonces va a tener una longitud final, ¿no? Vamos a ponerle que sea LF, o como se representa también en los libros, una L, ¿no? Una L. O sea, un LO y una L, ¿no? LO cuando es inicial y una L cuando es final, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que la dilatación va a ser directamente proporcional a la longitud inicial, ¿verdad? Ahora, también la dilatación va a ser directamente proporcional a la variación de temperatura, ¿no? Recordamos que la variación de temperatura es igual a qué? A la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Listo. Entonces, después de tener estos parámetros, podemos decir que es igual a la dilatación. La dilatación va a ser igual a una constante de dilatación alfa, ¿no? En este caso, para la dilatación lineal, multiplicado por su longitud inicial por la variación de la temperatura, ¿no? Entonces, esta fórmula tenemos que aprendernos. Ahora, la dilatación, si no damos cuenta en el gráfico, va a ser representado como la diferencia, ¿no? De la longitud final menos la longitud inicial, como podemos observar acá, ¿verdad? Eso va a ser la dilatación. Pero la dilatación, ¿a qué va a ser igual? A todo esto, ¿no? Como podemos observar acá. Y acá está. Listo. Ahora, acá tenemos en común, ¿qué cosa? Longitud inicial, ¿no? Entonces, este que está menos, lo pasamos al otro lado, a más. Y vamos a tener que la longitud final es igual a la longitud inicial más la constante de dilatación multiplicado por la longitud inicial más multiplicado, o mejor dicho, por la variación de temperatura, ¿no? La variación de temperatura. Ahora vamos a agrupar, ¿no? La longitud inicial. Entonces, vamos a tener la propiedad que está acá, ¿no? La fórmula que está acá, en función de esto. Entonces, cuando tengamos, cuando estemos en el tema de dilatación lineal, lo vamos a representar nuestras fórmulas en función de la fórmula que está acá y la fórmula que está acá. Listo. Esto tiene que ver con dilatación lineal. Ahora vamos a ver con dilatación superficial. Es el incremento en sus dos dimensiones, ¿no? Entonces, podemos decir que es en áreas. ¿Qué sufre un cuerpo al aumentar su temperatura? Acá vamos a jugar con las áreas. Entonces, la dilatación superficial va a ser igual a qué? A la constante, a una constante. También, la constante va a ser en función de la dilatación superficial, ¿no? Una constante de dilatación superficial. ¿Multiplicado por qué? Multiplicado por el área, ¿no? Una área inicial. Acá está con SO, acá está con AO. Entonces, sería una área inicial. No hay ningún problema. Cualquiera de los dos. Multiplicado por la variación de temperatura. Listo. Entonces, sí, vamos a establecer mi primera ecuación, ¿no? Acá tenemos mi recuadro que va a tener este bloque en sus dos dimensiones, ¿verdad? Va a tener un área inicial. Va a tener una temperatura inicial. Y luego va a incrementar su temperatura, ¿no? Incrementar su temperatura. Entonces, el área se va a hacer más grande, ¿no? Vamos a tener entonces una área final. O una SF, ¿no? También como se puede representar, ¿no? SF. SF o S, algunos lo mencionan, ¿no? Cualquiera de los tres van. Y vamos a tener también en ese bloque su temperatura final, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué podemos sacar? Igualmente que el ejemplo anterior, ¿no? La dilatación superficial va a ser igual a qué? A la área final menos el área inicial. En este caso, tomamos la S, como menciona en el ejemplo, ¿no? Menos la final, como está acá. Y esto va a ser igual a la dilatación, ¿verdad? Y la dilatación, ¿a qué es igual en este ejemplo? A la constante de dilatación superficial multiplicado por el área inicial por la variación de temperatura. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Este menos el área inicial lo pasamos al otro lado a sumar. Vamos acá a factorizar, ¿qué cosa? Lo que tiene en común, ¿no? Sería el área inicial. Y nos va a quedar la fórmula que está acá. Entonces, ya hemos hallado las dos ecuaciones que vamos a utilizar en la dilatación superficial. Entonces, es correspondiente a la parte teórica del tema de dilatación. Espero que les haya ayudado y nos vemos para los siguientes videos. En la parte práctica. Gracias. 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 Gracias.